Buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, señor fiscal, buenas noches, bienvenido. Con números de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, del 2018 a la fecha, cuarenta y cuatro recomendaciones hacia la Fiscalía, treinta y ocho no cumplidas, seis en vía de cumplimiento. ¿Nos puede dar la razón de por qué? ¿Es cuánto? Con su permiso, diputada. Efectivamente, tenemos recomendaciones, pero todas son antes. Entonces, a mí me la notificaron un mes después de haber tomado el cargo. Son eventos anteriores, pero bueno, asumo la responsabilidad. Esas treinta y ocho no cumplidas son recomendaciones que van en diferentes sentidos, pero principalmente la reparación del daño. La Fiscalía no tiene presupuesto para reparar el daño. Hacemos nosotros la petición a la Secretaría de Finanzas, pero no baja el recurso. Bueno, para eso se creó ahora la Comisión Estatal de Víctimas, que son los que están reparando el daño. Sin embargo, la Comisión Estatal de Víctimas dice, no tengo dinero tampoco, Fiscalía, y si te presto, si te doy el dinero, me lo tienes que pagar. Ese es el principal problema por el cual no se han cumplido estas recomendaciones, diputado. Las demás son solventadas. En el sentido de que la propia Comisión nos dice que iniciamos posibilidades administrativas en contra de los servidores públicos, sí lo hacemos. En el sentido de que ofrezcamos disculpas públicas, lo hacemos también. Pero la reparación del daño estamos impedidos. La Comisión Estatal de Víctimas